Amigos, seguidores del canal Oscar Rito en YouTube Modo Radio y simpatizantes del programa Personajes de la Nueva Ola Chilena, queremos comunicar una triste noticia. En un medio de prensa de la comuna de Conchalí dice, Conchalí está de luto, lamentamos la partida del querido Manolo Palma. Durante la noche de este sábado 26 de septiembre y luego de una larga pelea contra diversas complicaciones de salud, el querido amigo y destacado músico de nuestra comuna, Manuel Palma, falleció a la edad de 67 años. Su familia ha confirmado esta triste noticia en redes sociales, las que también han servido para que otras personalidades de la música y artistas manifestaran su pesar. Manolo participó del grupo de música Capablanca en la década del 70, fundador, tecladista, tecladista de los bochincheros, festival de Viña del Mar, representante de grandes artistas que tuvieron sus raíces en Conchalí, como Salo Reyes, Douglas y en el último tiempo representante de Luis Dimas. Desde aquí enviamos las más sinceras condolencias a la familia de Manolo Palma y nuestro pesar ante esta pérdida, una pérdida musical irreparable para la música chilena. Esto ha sido todo amigos del canal Oscar Rito en YouTube. Y en mi alma sea gigante una esperanza... Una lágrima que escapa de tus ojos Te delata que estás triste, que tú sufres Los recuerdos te consumen como brazas Y te roban la alegría de tu rostro En tu cuarto se te mueren ilusiones Y en mi alma sea gigante una esperanza En tus labios se dibuja una sonrisa Muchas horas te dedico y nada gano Esperas para darte cuenta que él jamás regresará Contenta bien tu rostro, te está cansado de llorar No intentes fantasías de la vida de verdad Eres pobre y hermosa Yo te ofrezco mi amistad Piensa que lloré Que olvides ese amor Piensa que lloré Que vuelva tu cuerpo el calor Solo tienes que matar Aquel pasado que está en ti Yo te demostraré Que te sentirás mujer una vez más Junto a mí En tu cuarto se te mueren ilusiones Y en mi alma sea gigante una esperanza Los recuerdos te consumen como brazas Y te roban la alegría de tu rostro Te esperas para darte cuenta que él jamás regresará Contenta bien tu rostro, te está cansado de llorar No intentes fantasías de la vida de verdad Eres joven y hermosa, yo te ofrezco mi amistad Piensa que lloré Que olvides ese amor Piensa que lloré Que vuelva tu cuerpo el calor Solo tienes que matar Aquel pasado que está en ti Yo te demostraré Que te sentirás mujer una vez más Junto a mí Que te sentirás mujer Te sentirás más